hola chicos como están? vamos con la intro chicos aquí tenemos el battle chip de TheHabroGaming ya tened un vídeo en teddy bear y sus amigos así es de battle chip de esta promoción que están dando en canadá pero me di cuenta que lo puedo hacer aquí también en canales francos insta si gustan pueden verlo en teddy bear y yo lo abrí a este juguete y lo abrí mal déjenme ver como lo abro otra vez, ahí está y le voy a enseñar este juguete, una review de la historia feliz de McDonald's y ahora le voy a enseñar que hay el canal francos insta, ya teddy bear está, veo que el canal no funcionó así que creo que el canal francos insta va ganando bueno aquí no viene nada y bueno aquí como se juega, como ya lo he comentado con teddy bear y osita que esto se juega así luchando entre entre ustedes aquí con este lápiz de acá con este lápiz de acá de battle chip miren aquí battle chip aquí tú pones y tú pintas acá y tienes que colocar esto algo así ese juego no sé no se me lo estoy inventando aquí tengo nuestros papelitos que aquí juegas tú y tú tienes que hacer con el barco y derrotar más barcos ok básicamente así se juega este juego de hardware gaming y bueno muy pronto verán el vídeo review de el mono diego de super elástico de el bosque encantado así que muy pronto verán el vídeo de francos insta, ya teddy bear no me hacen más vídeos vi que el canal no les gustó mucho, teníamos 8 suscriptores y bajó con 3 suscriptores así que ese canal no gustó así que seguiré intentando, igual este canal puede hacer algo diferente, igual teddy bear no está muerto en todo igual subiré vídeos ahí pero subiré vídeos distintos así que ahí prepárense para que sea una sorpresa en teddy bear y